La versión de Esperanza Aguirre sobre su incidente en el carril bus y las imágenes de las cámaras no coinciden. Hoy hemos comprobado, gracias a las grabaciones, que solamente pasaron cinco minutos desde que la expresidenta dejó el coche y luego emprendió su escapada. No como contó ella en su primera declaración. Aguirre lo ha justificado hoy diciendo que esos momentos se le hicieron eternos. Casi dos meses después del incidente, ella sigue defendiendo su versión. Pues se ve claramente que lo que yo dije es todo verdad. Todo salvo alguna cosa. Salvo el tiempo, que a mí se me hizo una eternidad y parece que según las cámaras fueron un poco menos de seis minutos. Son las cuatro y ocho minutos cuando el Toyota de Aguirre gira en Gran Vía. Un coche de la policía municipal llega cuando la líder del PP madrileño estaciona en el carril bus para sacar dinero. Los agentes municipales multan a Aguirre con el apoyo de dos efectivos de movilidad. Son las cuatro y once. Dos minutos después Aguirre se marcha, perseguida por los policías. En total cinco minutos y veinticinco segundos. A mí se me hizo, por ejemplo, cinco horas. Porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista. Cinco horas no, pero la presidenta siempre habló de un suceso largo. ¿Usted sabe lo que hubiera tardado usted en hacer la multa? Si tardó veinte minutos en lo demás. El minutado de las cámaras respalda a los agentes. Es que no tienen que decir nada más. Es que los agentes son los que se han demostrado que han dicho la verdad desde el primer momento hasta el último. No fue la única mentira de Aguirre que siempre se presentó como una indefensa sexagenaria. Que se disculpa, que entrega el carnet de conducir, que entrega la documentación del coche. Pero ni tan siquiera eso. Aguirre no entregó todos los papeles. No se encuentra dicha documentación. Permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio. Y ante su requerimiento se marchó, golpeando y volcando una moto. Ella se excusa así. Un coche muy largo. Me he tenido que comprar uno de siete plazas para todos los nietos que tengo. Entonces no lo manejo muy bien. Lo que no acepta es que se diga que arrolló a un agente. Mintió, mintió y mintió. En eso le da la razón el informe forense, que no vio signos de lesión en el agente que denunció a Aguirre.